Va el paraíso al sur, el silencio es mi luz Y todo lo que digas me sobra, ya sabes que sé cuando no me siente bien Cuando tú ni tus gestos soportas, una sonrisa amable solo quiero esta vez Te gusta contar nuestra intimidad, con detalles y mentiras correctas Hoy quieres olvidar esa canción que escuchabas cuando estabas contenta Una sonrisa amable solo quiero esta vez Me pides que te espere y yo no te quiero ver No, no te quiero ver El orgullo puede más que tu piel Me pides que te espere y yo no te quiero ver No, no te quiero ver El orgullo puede más que tu piel Decidiste olvidar esa ansiedad de encontrarnos donde nadie sospecha Hoy presiento el final y me prefiero quedar Donde nadie me espera Una sonrisa amable solo quiero esta vez Me pides que te espere y yo no te quiero ver No, no te quiero ver No, no te quiero ver El orgullo puede más que tu piel Me pides que te espere y yo no te quiero ver Yo no te quiero ver No, no te quiero ver El orgullo puede más que tu piel Una sonrisa amable solo quiero esta vez Uh, 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 esta vez